¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, un día más en el canal. Siento no haber subido videos la semana pasada, pero bueno, estoy aquí nuevamente, para que sepan que no los he olvidado. Y esta vez les traigo pues este maquillaje que tiene mucha fuerza, mucho énfasis en los ojos y las cejas, las venlas, digo, súper oscuras, la verdad. Así que nada, eso chicos. Chicas, labios ya ven muy rojos, pómulos así muy tierna, muy fuerte y voy a sacar un poco así uno de los ojos para que lo puedan ver. A ver, les cuento un poco, esto es un poco de verde brillante, negro, rojo, un poco de amarillo, un poco de dorado por llamarlo en la punta, el delineado blanco para agrandar un poco el ojo, rimel súper negro, cejas súper oscuras. Y bueno, eso que espero que les guste. Y nada, ahí los dejo con el paso a paso. Bueno, vamos a comenzar con el look y entonces vamos a utilizar, bueno yo voy a usar mi primer to face shadow insurance, que es el que nos ayuda a que estos colorcitos se vean así, tan brillantitos y tan bonitos. Hay gente que usa el concealer brush, pero yo pues utilizo mi dedito que me gusta más. Yo me pinto mis cejas, me pinto mi pestaña y previamente he preparado mi rostro, he hecho las oscuridades y tal, lo único que no he puesto son las luces y también pues me he puesto crema, me he puesto polvo, el primer antes del maquillaje líquido, bueno todo eso. Me he preparado bien mi rostro, es que si me ponen los pelitos me pongo súper nervioso por ahí que hace mucho calor. Bueno, vamos a empezar con nuestra ceja y lo que yo voy a hacer es ponerme, yo cogí este de L'Oréal Paris, se llama Pencil Perfect y me encanta porque es un como oscurito, entonces voy a empezar por formarme la cejita, perdón, voy a irme mirando aquí, voy a irme formando mi cejita con la puntita para arriba como siempre y después bajando. Como hice un lápiz que marca bastante, ya ven, voy a utilizar mi lápiz para delinear los ojos y voy a ir regando este lápiz, ok, bueno, después bajo y ya ven con este lápiz como se rega tan fácil, después del maquillaje líquido siempre me pasan estas cosas, lo siento. Limpiamos los excesos y maquillamos nuestra ceja, cosa que quede así oscura como esta. Bueno, chicas, ya tenemos la ceja que sigue. Vamos a coger, yo tengo este Jumbo de NYX, me gusta mucho porque es cremoso y vamos a poner Jumbo blanco, bueno, Jumbo blanco, color blanco por aquí, hay unos que son como unas sombras en crema y, pues bueno, no, lo corre, no. Acá abajo también, voy a poner un poquito abajo y ya está. Y después, pues yo vuelvo y utilizo mi dedo, esta es mi mejor herramienta, porque creo que lo corre mejor, sobre todo este que está como así como cremoso, pero como pegajoso, ¿vale? Bueno, después de haber aplicado mi Jumbo y todo eso, voy a coger un trocito de cinta, bien pequeñito porque después cuando me lo quite no me quede esa marca de haber tenido ahí una cinta, y me la voy a poner desde donde termina la ceja, siguiendo la línea de aquí del ojito, ¿vale? Y ya, pues, habiendo puesto la cinta, ya me termino de regar bien el blanquito, ay, que se despega, perdón. Bueno, el blanquito me termino de regar bien, ¿ok? Bueno. Bueno, tenemos así nuestro ojo y lo primero que vamos a hacer es coger nuestro pincel de sombra, este, voy a utilizar hoy este de Sephora, el Overshadow, es el número 22 de la colección Professional, ¿ok? y voy a coger mi paleta de 120 colores y voy a agarrar este verdecito, que es como un pigmento, y me lo voy a poner en la almendrita, así, esta forma. Posteriormente voy a coger este negrito que tiene como unos puntitos como de colorcito, así como brillante, y lo voy a poner igual que aquí. Desde más o menos esta distancia, lo vamos a ir metiendo un poco para adentro, yo solamente lo estoy colocando, ¿vale? Y una vez he formado esa base, voy a agarrar mi pincel de difuminar también de Sephora, este sí es de la misma colección Professional, pero venía en el estuchito que tengo en el video de pinceles, el pequeñito. Entonces ya agarro más negro, y lo que hago es ya comenzar como a difuminar, ¿ok? Ahora voy a agarrar mi misma paleta de 120 colores, de esta misma paleta, no he cambiado, son dos, y voy a agarrar este rojito, que es como más potente, tiene un color más bonito, y lo voy a colocar justito por encima, así, de esta forma. Ahora lo que hacemos es coger, ahora sí voy a cambiar la segunda paleta de la de 120 colores, y voy a agarrar este amarillito de aquí brillante, y lo que voy a hacer es colocarlo por encima del rojito, pero como por difuminar el rojo, no como para que quede como naranjita. Ahora vamos a completar nuestro look, porque es muy rápido y es muy fácil, y ya ven lo bonito que queda el ojo, como saben, como ¡buah! y a mí me encanta. Por último, vamos a coger de nuestra, de la primera paleta de 120, si tienen todos la misma, yo supongo que sí, pues será este que es como un beige, así como rosita, como blanquito, y tiene brillantito, y lo vamos a poner por la parte de iluminación del ojo, y así de una vez formamos lo que es ya el arco de nuestra ceja, y lo, bueno, terminamos difuminando acá con el blanco, para que, bueno, el blanco no se vea tan blanco, evidentemente. Y así, nuestro look queda igual en el ojo que en otro. Evidentemente aquí, pues, bueno, está difuminado el verde, que es lo que vamos a hacer ahorita mismo. Vamos a coger y vamos a difuminar el verde con el negro, ok, y ya he hecho lo del verde con el negro, acuérdense que más o menos es como la esquinita así negrita. Vamos a coger nuestro pincel punta, y en este caso tengo este que es Dawn Shadow, el 13, de Sephora Professional también, pero de la versión plateada, que es así. Y vamos a poner, yo tengo en este caso este colorcito, que me gusta mucho, a ver, ya os lo muestro. Este, este es como un doradito, como brillantito, ahorita lo van a ver. Y me lo voy a poner en la puntita del ojo, como por iluminar un poquito, ok. Ya ven que apenas sí se nota, pero como que le da ese puntito brillante que el ojito necesita, ok. Bueno, vamos a coger el mismo pincel y vamos a poner el mismo rojo que les enseñé, pero ya sin la cinta y sin el, sin el, sin el negro ni nada, vamos a poner el rojo por todo el ojito, por toda la parte baja del ojo. Vamos a agarrar el negro y vamos ya a unir la esquina con todo, ok. El blanco, un lapicito blanco delgado y lo que voy a hacer es pintar, pues, mi línea de agua de abajo. Yo me alo un poquito porque, la verdad, después de de dos o tres años maquillándome, todavía me da muchísimo miedo y me ha pinchado el ojo con el lópez. Ahora, cogeré mi lápiz de bolloa, que ya saben que es mi lápiz estrella, porque es como un, como el NYX blanco, que es súper cremoso. Y lo que voy a hacer es cerrar un poquito el ojo y delinearme de la, la parte de arriba un poco negro. Hoy voy a, traigo un nuevo producto que me enseñó una amiga y me encantó. Seguramente, muchísima gente que vive aquí y que tenga Mercadona ya tiene este delineador líquido, pero miren el tipo de pincel. A ver, un momento. Ven, es como una... No, es duro. No es una brocha, es duro. Es como, no sé, como una espuma. Entonces, para delinear está genial, porque lo conviene así en puntita y cuando delineas el ojo, pues lo dicho. Lo puedes hacer con la punta y es mucho más fácil que agarrar aquel delineador que yo tenía, que tengo, de Sephora, la verdad que, desde que me he delineado con el nopar. Así que, bueno, vamos a, delinear como ya ven, mientras que hablaba, ya hablo tanto y ya se me olvida decirles qué es lo que sigue. Eh, delineamos, pero, vamos a tirar como una coletita para arriba para hacer que el look se vea como más, este, no. Vamos a, rizar nuestra pestaña con, yo utilizo mi rizadorcito, que por cierto, es de Miss Dine. Buenísimo, no lo suelto, es el preferido, el niño, de la casa. Y, voy a utilizar mi, eh, máscara de, ya se las voy a enseñar lo que pasa, es que sale con mucha máscara de mí, la verdad que no, la deja bien negra así la pestaña, pero no me gusta mucho. Ok, voy a utilizar mi voluminizer de Bouchard y voy a pintarme las pestañas. Voy a coger mi rojo de Débora y me lo voy a poner. Pero antes, como siempre, saben, yo utilizo el Lip Insurance, que es el que me pone los labios suavecitos y no deja que se corte el labial ni que se caiga. Una vez puesto mi labial vamos a ponerle un poco de brillito. Rojo también, de la marca Almay, se llama Ideal Gloss. Bueno, chicos, chicas, este es el look final con el labial rojo. Y, nada, los espero en el próximo video. espero que les haya gustado. Les enseño nuevamente cómo queda el maquillaje de hecho. Es verde, negro, rojo, amarillo, blanco, cejas muy oscuras. Como nunca las había llevado, pero bueno, creo que le da un poco más de fuerza a los ojos y nada, los veo en el próximo video con muchos paso a paso. Adiós. 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 Adiós.